La coordinadora de Morena, ¿cuál es su valoración al respecto de esta iniciativa, Ernestina, de querer hacer vitalicios a jueces y magistrados? Buen día, Luis Alberto. Pues mira, efectivamente, con fecha 3 de octubre, la gobernadora del Estado presentó la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de nuestro... Sí, el 3 de octubre. Ah, desde el 3 de octubre, hace casi dos meses no nos habíamos dado cuenta. No, es que la ingresó vía a oficialía de partes y pues nada más de ahí se pasa directamente a comisión. Pues no, entonces la comisión ya empezó a convocar a los diputados y fue cuando ya nos dimos ya cuenta del calado de esta iniciativa que pretende. Entonces, pretende reformar tres artículos, básicamente el 113, 114 y 121 de la Constitución local. Y lo cual, pues obviamente nosotros como grupo parlamentario, pues no estamos de acuerdo. No rechazamos esa iniciativa, por lo que ya han comentado algunos entrevistados en tu programa, de que es a todas luces inconstitucional, ¿no? Entonces no podemos avalar, no podemos estar fuera del Estado de Derecho. Somos respetuosos y pretendemos que también hacerle la invitación al Ejecutivo para que también sea respetuoso de esa jerarquía constitucional, que es nuestra carta magna y que en un sistema democrático, pues sería inmoral hacer este tipo de planteamientos. No nos extraña, pues porque ya así nos recibieron al Congreso local, ¿no? Con una serie de reformas constitucionales que también atentaban o atentaron contra normas, pues contra la carta magna, ¿no? Entonces la invitación sería que reconsideraran, porque no es, como te digo, no es moralmente y jurídicamente es inviable, ¿no? Se tumbaría con una acción de inconstitucionalidad, pero pues qué necesidad de hacer eso, ¿no? ¿Qué está detrás, ustedes ven, Ernestina? ¿Han tenido contacto con Palacio de Gobierno, con alguien ahí del gobierno del Estado, con los periodistas? ¿Qué les dicen de esta iniciativa que está preocupada? Mira, mira, la tenía en media así. Últimamente hemos estado invitando, yo en lo personal, ¿no? De que cada iniciativa que nos llegue hay que socializarla, hay que sacarla, hay que hacer nuestras mesas de trabajo y también mesas de trabajo en las que invitemos principalmente a quien va enfocada esa iniciativa, ¿no? En este caso sería al Poder Judicial, pero también a todos los litigantes que hay, ¿no? A todos los interesados en el derecho y en la partición de justicia. Entonces, académicos, investigadores y los mismos abogados que diariamente, pues, tienen contacto con el Poder Judicial. Creo que no tendría razón de modificarse, porque como bien ya lo han dicho en el artículo 233, ahí dice que preferentemente se elegirían a los que ya están dentro del Poder Judicial, ¿no? Pero ya con estas acotaciones de que tiene que ser magistrado regional, que si se le ratifica una, dos, y luego ya de manera vitalicia, pues no, yo creo que son excesos, ¿no? Entonces creo yo que si realmente consideran que están en lo correcto, pues primero que hagan, que atiendan el artículo 135 de la Constitución Federal, que ahí dice el cómo y el quién puede reformar o adicionar, ¿no? En este caso a la Constitución Federal, porque en tanto no se modifique la Constitución Federal, sería, pues, una arbitrariedad o un acto de soberbia el que aquí se modifique la Constitución local, por encima de la supremacía constitucional. Oye, Ernestina, pero ellos entonces no les han dicho tampoco ustedes nada, porque nosotros pedimos la versión, obvio la confirmaron, pero no quisieron dar nadie del gobierno del Estado la cara. ¿Viene firmada por la gobernadora, no? La iniciativa. Sí, 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 yo la tengo. Sí, viene de parte del Ejecutivo y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y en eso estamos, en esa mesa, yo creo que no sé qué día, un día o dos va a citar el presidente de la Comisión y, pues, ahí vamos a dar el debate, ¿no? Ahí nosotros estamos esperando que se abra la mesa de discusión para, pues, hacer nuestra postura ya ahí en el Congreso oficialmente, ¿no? Muy bien, pues, te agradezco mucho, Ernestina. Me queda clara la postura. Estaremos, entonces, al pendiente. Veo que ustedes tampoco les han explicado y ya estaremos abriendo los micrófonos, por supuesto, a todas las voces para que se manifiesten aquí. Ernestina. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Gusto en saludar. Igualmente, Ernestina Castro, coordinadora de Morena en el Congreso, asiste.